Música Vamos a poner un poco de medicina en esta ocasión, luego le vamos a agregar un poco de agua Y lo que necesitamos es que ustedes vayan intentando mezclarlo, vayan cortando Que vayan prácticamente viendo como se siente, que es lo que se alimenta Y que se divierta, que es lo que se pate, ok? Quieren visitarse, quieren cuidarse, quieren estar parado, para que no se coma Vamos a ver, como ustedes prefieran Quieres cortarla ahí, cara? Si quieres agarro de nuevo Si? Toma, toda tuya, velo echando poco a poco Y vean como lo sienten Eso Si quieres un poco más de medicina ¿Cómo se siente? Como un poquito Como tacho Muy líquido Ok, si estamos líquidos, vamos a echarle un poquito más Y vayan regularmente CREATED USING PALTOON